Muy buenas amigas y amigos y bienvenidos un día más al podcast Cinecosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Estáis escuchando a David Gómez y bueno, lo importante, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues lo prometido es deuda y como comentamos en el anterior podcast, hoy hablamos de Star Wars. Como hablar de toda la saga nos llevaría años, nos vamos a centrar en el origen de la primera película de George Lucas, del episodio 4, que bueno, empezó todo este universo que todavía sigue en expansión. No me puede acompañar hoy tampoco mi querido amigo Cristian, ya volverá el podcast que viene, pero tampoco me puedo quejar porque hoy repite con nosotros un gran amigo, experto en Star Wars, Felipe Sánchez. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas, David. Ya por fin, por fin, podcast de Star Wars, que el de Piratas de Caribe se convirtió a final en podcast de Star Wars casi y muy contento de estar contigo, hombre. Sí, hoy abordamos ya el tema, tu tema preferido. Ya lo verán los oyentes que hay otra cosa, ¿no? Pero de Star Wars algo sabes, un poquito aunque sea, ¿no? Nada, nada, un poquito, un poquito. Y bueno, no somos los únicos porque al otro lado tenemos, bueno, otra persona fantástica, amante del cine, también un gran amigo, Adrián Blanco. ¿Cómo estás, Adri? Sí. Muy buenas tardes, David. Es un placer estar aquí contigo y poder hablar de Star Wars. Que, bueno, la saga también te gusta, ¿no? Porque sabemos que eres muy amante de Señor de los Anillos, pero... La verdad que soy muy fan, muy fan de Star Wars. Incluso por encima del Señor de los Anillos, ya que lo comentas. Pues fíjate, no me lo esperaba. Bueno, pues hoy vamos a esperar cómo iniciamos, cómo se inició todo ese viaje, ¿no? Ya sabéis que solo hay un retorno y es el del Jedi. Sí. Muy bueno. Pues sí, lo vamos a comentar, pero sí que nos vamos a centrar en la primera película porque realmente hay tantos episodios y, bueno, podemos estar aquí horas y horas hablando y solamente hablar de la primera película vamos a tener que ir de prisa porque hay mucho que comentar. Porque, bueno, todo este universo le empezó George Lucas, así que, bueno, vamos, no vamos a entrenarnos mucho más. ¿Cómo se inició todo esto, Felipe? ¿Cómo George Lucas inició todo este incendio? Pues la verdad es que George Lucas, ni por asomo se pensaba que iba a hacer algo así. De hecho, él en el instituto lo único que tenía en mente eran los coches de carreras y quería ser piloto mecánico. Lo que pasa que tuvo un accidente por ir de prisa, se estropó contra un árbol. Y entonces ahí ya dijo, me tengo que replantear la vida porque no puedo estar desperdiciándolo así. Y, bueno, ya cuando terminó este instituto pasó a la universidad, que es la Universidad del Sur de California, que allí estudió con Ford Coppola. Buen compañero, sin duda. Buen compañero, la verdad es que, bueno, buen profesor realmente. Y luego compañero también. Pero, bueno, el caso es que él tenía en mente una película de ciencia ficción porque él se crió viendo Flash Gordon, que él echaba una serie por televisión del 36 al 40, y aparte de los cómics y demás, pero esa fue una influencia para él. Y la primera peli de ciencia ficción que hizo, que es su primer trabajo, se llama THX 1138, que yo he tenido el placer o disgusto de ver media hora y me quedé dormido, porque la verdad es que me pareció un bodio de narices. Sí que es verdad que era como una estética muy cyberpunk, o sea, todo como muy oscuro, sombrío, no sé, era muy diferente a Star Wars. O sea, de hecho, se ve que es una peli más madura, no está pensada para todos los públicos, ¿no?, como puede ser Star Wars. Bueno, aún así es curioso porque La Celda es la misma que el título que acabas de mencionar. Sí, La Celda de Leya, ¿no? El 138, La Celda de Leya, en la primera película, justo cuando empieza. Es que, bueno, el Lucas utiliza su nombre, vamos a ver, como para diferentes compañías y un poco todo lo que va creando. Lo que se ve muy bien atado. Sí, a nivel comercial, el tío parece que de primera sabía englobarlo todo bajo su sello. Bajo su sello, ¿no? De hecho, también reciclo el nombre THX, que luego hablaremos de él, y el 1138 sale también en referencias, no solo en la peli, sino en algún videojuego también han hecho alguna referencia. El caso es que esos son easter eggs que están plagados, Star Wars también, efectivamente. Y el caso es que esta película no tuvo éxito ni por la crítica ni los estudiosos, o sea, realmente no cayó en gracia. Realmente se conoce a George Lucas a raíz de un título que es American Graffiti, que se estrenó en el 73. Que, bueno, la estética que recoge aquí es la cultura americana, y ahí sí que se ve el reflejo de los coches de carreras que tanto ha influido a Lucas en su juventud. Y esta ya sí que cae un poco más en gracia, y gracias a esto pues ya empezó a plantearse algo más ambicioso, que sería el hecho de hacer la película de Flash Gordon, que es la idea original que tenía. O sea, a Star Wars no se le pasó por la cabeza hasta que le cancelaron el proyecto de Flash Gordon, que esto fue Kim Features, que es quien tenía los derechos sobre el cómic de Flash Gordon. Que casi mejor, porque la película, bueno, sí que hay una película de Flash Gordon, que de hecho tiene una canción de Queen, que lo hemos comentado alguna vez. La canción de Queen, bueno, seguro que si la gente la escucha es bastante conocida, pero la película en sí de Flash Gordon deja bastante que desear, de hecho no la recomendamos desde aquí. De hecho se hizo tres años después de Una nueva esperanza. ¿Qué pasa? Que los efectos especiales son nefastos, y a nivel de guión también es nefasta la película. Pero es gracioso que se podría haber convertido, porque este tío tenía bastante ambición, sobre todo quería hacer una nueva industria de efectos especiales, y podría haber hecho una figura de Flash Gordon completamente renovada, ¿no? Frente a lo que vimos que realmente los efectos especiales que usan son de vieja escuela, y se nota mogollón los cromas, las partes pintadas, los decorados, es terrible la película. El caso es que mientras hacía American Graffiti, pues ya estaba planeando Star Wars, porque como le echaron atrás el proyecto de Flash Gordon, pues dijo, pues voy a crear algo nuevo, ¿no? Y tardó tres añazos en terminar el guión. Y una vez terminado, pues empezó a buscar inversores, y inicialmente vendió la idea a United Arts y Universal Studios, que son los que produjeron la película American Graffiti, pero se lo rechazaron. Y fíjate, ahora mismo se deben de estar tirando los pelos, Universal, sobre todo, que es realmente de las que están prevaleciendo. ¿Será la franquicia que más se haya regudado? Bueno, si no de las que más, desde luego, no para dejarla escapar. No, claro, efectivamente, y sobre todo la proyección que está teniendo, ¿no? También ahora, que ahora lo tienen los derechos Disney, pero Fox ha estado estirando esos derechos, todo lo que ha podido. De hecho, tiene ahí una saga muy rica, que es del 1 al 6, y realmente es que ha embolsado muchísimo dinero esta franquicia. Bueno, pero al fin y al cabo, derechos sobre las películas, porque luego comentaremos más adelante que casi hay más impacto fuera de las películas en Star Wars que dentro de lo que son las propias películas. Sí, realmente el... Que eso, Lucas, se quedó con todo ello. Sí, estamos hablando de merchandising, sobre todo. Que eso, Lucas ahí hizo una jugada muy buena, también arriesgada, porque es que ni él daba un duro por su película, pero eso lo veremos más adelante, porque queda bastantes cosas en el tintero todavía. Y nos habíamos quedado en que estaba buscando inversores. Y entonces, como hemos hablado, encontró a Fox, un aliado, que ahí es el productor, que es Alan Lard Jr. Y este confió en él porque asistió al pase de American Graffiti y quedó bastante contento con el trabajo. Entonces, quiso darle una oportunidad. Lo único que le exigía era tener un guión cerrado, porque esto, Lucas, hasta el último momento estaba dando pinceladas a este guión. Un presupuesto ajustado, que también esto se... Me hace gracia porque todas las promesas que hizo no cumplió ninguna, porque el presupuesto empezó con un millón y acabaron, al final, con siete millones y medio, creo recordar. Sí, el rodaje, luego nos comentará un poco Adrián, ¿no? Pero que fue un... Desde luego fue un agujero de dinero. Nueve millones y medio. Nueve millones y medio. O sea, una barbaridad del millón que tenía pactado inicialmente, ¿no? Y, claro, era una... Incluso llegó a bajarse el sueldo, George Lucas, Sí, luego también es que las pelis de ciencia ficción de los 50 como 2001, a pesar del éxito que tuvieron, tardaron siete años en recuperarse de la inversión. O sea, es que el futuro de Star Wars era muy desalentador. Bueno, pero luego, al final, solo en tres meses ya recaudó 100 millones de dólares. Sí, pero con creces... Pero inicialmente la idea la podían haber echado atrás. De hecho, no se descartó el cancelar el rodaje completo y no hubiésemos descubierto Star Wars, lo cual me parece nefasto. Hombre, gracias a Dios no pasó eso. No, gracias a Dios. Aunque George Lucas estaba el mismo día del estreno... Pero quién sabe qué hubiera hecho George Lucas si no hubiera hecho Star Wars, ¿no? Porque al final, es decir, no ha sido poco, pero le ha absorbido totalmente. O sea, Star Wars, aparte de George Lucas... Bueno, digo, George Lucas, aparte de Star Wars, pues American Graffiti, pero que tampoco la recuerda mucha gente, y poco más. O sea, Star Wars, es que George Lucas es sinónimo de Star Wars. No ha hecho más franquicias como yo que sé. Hablamos de Spielberg y hablamos de Indiana Jones, hablamos de Spielberg y hablamos de Parque Jurásico, de Tiburón. O sea, quiero decir, por poder podría haber hecho más películas, que no es imposible hacer una saga y seguir haciendo, pero el hombre se ha centrado en Star Wars a tope y ya está. Y no lo critico, pero reconozco que me quedo con ganas de ver a esta mente, que sí que me parece que el tío tiene ideas y tiene madera de hacer peris muy buenas y universos muy buenos, como se ha demostrado, pero de hacer más, algo que no sea ya Star Wars, ¿sabes? Bueno, al fin y al cabo, su pasión, como ha dicho Felipe, que yo no conocía, eran los coches. Sí, de hecho. Quiero decir, más que nada, vio una oportunidad con Star Wars de hacer negocio, como todo lo que ha hecho, y ha influido quizás más en él que hacer más películas o más franquicias de cine. Para ser recordado más como cineasta, ahora mismo podría ser incluso mejor recordado como productor. Sí, bueno, en ese sentido... Y creador de toda una industria, y no digamos del género de ciencia ficción, pero fue algo que lo revivió o lo elevó a un nivel que no estaba antes. Que no estaba antes. Sí, y luego también a mí me sorprende, por ejemplo, que Lucas ahora mismo haya dejado su franquicia en manos de Disney y no forme parte de ella, que eso también se me hace raro, como que es una niña bonita, no ha querido dedicarse a otra cosa y al final ya ha vendido Star Wars a Disney y aparte de que Disney no le deja formar parte más que como una opinión, no le deja cortar el bacalao. Y me parece curioso que no haya dicho joder, que esta es mi franquicia, ¿sabes? Y la estáis llevando por un lado que yo no era lo que tenía pensado porque el guión de las pelis nuevas tenía una versión que es diferente a la que hemos visto en pantalla. Y me parece curioso que a raíz de esto no se plantee hacer otra franquicia, por ejemplo, o buscarse otro tipo de trabajo opuesto en la industria, ¿no? Bueno, yo no estoy muy puesto en eso ahora mismo. Yo si queréis digo mi opinión, que yo creo que se arruinó y ha tenido que vender todo porque si no, no podría seguir adelante. A lo mejor es mi opinión, por llegar a vender con todo lo que ha cosechado y todo lo que cosecha eso, llegar a vender ese producto, es que muy bien no tendría que andar. Yo creo que al final el dinero es el dinero, tendría sus cosas en su vida que no conocemos aquí ahora mismo. Esto yo creo que ha sido más bien una cuestión económica y también el hecho de represalias que tuvo con las precuelas, ¿no? Que esto también, hay muchos fans que son detractores de ellas, otros que las aman, y dijo, pues ya, la saga ha tenido que terminar y además lo dejó cerrado la saga y no quería embarcarse en una nueva realmente. Ha vendido los derechos a Disney. Esa es una atajada brutal. Dices que está... No, no, efectivamente. A lo mejor quizás con eso ya puede retomar otra franquicia. No, hombre, dinero tiene. Aunque no creo que sea comparable con Star Wars. O sea, Adri, dinero ya te digo yo que para... O sea, vamos, tiene para hacer una a nivel de Star Wars, sin duda. Luego a nivel de Star Wars, a nivel creativo, pues habría que verlo, ¿no? Eso no se puede saber hasta que no se hace. Pues a eso me refería, que me parece curioso que haya vendido su franquicia por la que ha luchado tanto, ¿no? Y que no se plantee, o de momento no se haya planteado el crear una nueva franquicia, ¿no? A mí me parece curioso, porque el tío este, pues como decíamos, es muy creativo. De hecho, la peli de THX tiene cosas muy creativas. Lo que pasa es que la pillé un domingo muy malo, con mucho sueño, y aguanté media hora. O sea, esto es verídico. El caso es que si retomamos la historia... Igual consiguiera traicionar a su niña, monita Star Wars, creando otra franquicia. Crear más cosas, o sea, traicionó a American Graffiti por crear Star Wars, no, hombre. No creo yo que George Lucas sea tan tonto. Yo creo que la reproducción de American Graffiti y Star Wars... Sí, pero es que hacer más cosas no es traicionar a nadie, Adrián. O sea, tú creas... Ahora mismo crea otra franquicia, ¿y quién se siente traicionado? Vamos, no sé. Yo no, desde luego. Es una opinión. Ya, ya, sí, sí. Ni estoy juzgando, compasito, David. Quizá alguien se puede sentir traicionado, yo no. Y a mí me gustaría quizá ver a George Lucas en otra cosa. Pero ha habido mucho tiempo y no ha hecho otras cosas. Quizá va algo más allá. Una obsesión, yo creo que es esto. Yo creo, efectivamente, que es la obsesión de hacer una saga potente. De hecho, cuando hizo Star Wars una nueva esperanza... Cuando hizo una nueva esperanza, o sea, él ya tenía la idea, por lo menos, de trilogía. Lo que pasa que, como no tenía esperanza en que eso continuase, si os dais cuenta, el episodio 4 cierra muy bien. O sea, deja un final abierto con Darth Vader volando así por el universo porque se le estropea la nave, ¿no? Pero el final es un cierre bueno. O sea, han ganado los buenos, o sea, han ganado los buenos frente a los malos, que es la historia que quería hacer él. Y esto se ve en que no tenía mucha esperanza en hacer una continuación, con lo cual quería darle un final cerrado, ¿no? Porque si no imaginados con un final abierto y que no hubiese posibilidad a hacer otra película, ¿no? Hubiese sido un desastre. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que el éxito le vino con esa franquicia y ya se vio obligado a... Y estaba muy mirado bajo lupa a que esa franquicia fuese lo más. Entonces, yo creo que por eso no se ha embarcado en otros proyectos ni ha continuado desarrollando otras películas y se ha centrado realmente en su franquicia, ¿no? Que le ha costado bastante reflotarlo porque es que nadie daba un duro por ella, ¿no? Sí, pero aún así podríamos decir, ya si queréis acabamos con esto, que desde que hizo las precuelas, desde la venganza de los Sith hasta que vendió los derechos a Disney, ha tenido también tiempo de sobra para centrarse en otros proyectos, si su intención no era continuar porque ya tenía cerrado con las seis películas. Sí, ha habido casi diez años, así más o menos, efectivamente. Sí, pero yo creo que ya ha dejado su mancha en el cine y realmente está tan a gusto ahí en su rancho, tranquilamente, viendo las figuritas que ha creado. Y yo creo que no quería hacer más. A lo mejor está retorciéndose por cómo están destrozando su franquicia. Sí. Eso seguro. Eso es otra... Opinión mía, porque siempre habrá alguien que le guste. Otro debate que tendremos es de eso porque también hay que hablar, porque la primera no queda muy contento con el resultado, pero bueno, realmente yo creo que es más bien por el hecho de que la han quitado del proyecto, ¿no? Y bueno, pero eso ya es otro cantar, o sea, estábamos hablando de los inicios, hasta que llegamos ahí nos queda un nuevo camino. Y nos habíamos quedado en que tenía que convencer al equipo de gestores, o sea, de productores, perdón, para poder recibir un presupuesto voluptuoso. Y para eso contactó con Ralph McQuire, que es un exilustrador de la industria espacial, y con él hicieron bocetos iniciales en los que salía Darth Vader, salía Luke. Darth Vader era muy similar a cómo quedó en pantalla. A Luke le ponían una especie de máscara de gas y tal, como si estuviesen en planetas que no se pudiese respirar, ¿no? Luego C3PO y R2, C3PO era como más afeminado, una figura totalmente afeminada desde mi punto de vista. Pero bueno, esos bocetos sirvieron para que en el 75 se convenciese a Fox de llevar adelante el proyecto. Y aquí ya empieza un largo camino que es el rodaje, que tuvo un mogollón de problemas en el apartado técnico. Hay que tener en cuenta que no existía una industria de efectos especiales que pudiesen solventar las ideas locas que tenía la cabeza Lucas para ese momento. Estoy hablando, por ejemplo, de velocidad de las naves, que fuese dinámico, que no se notase que fuese de cartón-piedra. Entonces, para esto tuvo que crear una industria de efectos especiales que no existía. Ahora es más fácil que lo digital, pero por aquel entonces todo un loco. No, claro, tenía que apoyarse en maquetas y bueno, también hay un apartado digital que era una cámara digital, que ahora hablaremos de ella. Pero por ordenarlo un poco, yo empezaba por el casting, que realmente es el punto inicial de la preproducción. Que una cosa que me parece curiosa es que lo hizo con Brian de Palma. O sea, al mismo tiempo que Brian de Palma buscaba gente para la película de Carrie, hizo el casting George Lucas. Porque eran muy amigos, ¿no? Hablamos de que George Lucas y Brian de Palma y Steven Spielberg ya se conocían entonces. Claro, efectivamente. O sea, eran compañeros y de hecho, pues mira, con la relación de Steven Spielberg, por ejemplo, él le recomendó a John Williams, que sinceramente Star Wars sin la música de John Williams quedaría muy vacía. De hecho, a nivel de montaje ganó bastante porque ese primer visionado que hicieron Spielberg, Lucas, y había un tercer director que creo que no era Brian de Palma, ahora mismo no me acuerdo quién era. El caso es que hicieron ese primer visionado y se quedaron con ganas de aquí falta ritmo, falta algo. Y fue Spielberg quien le recomendó a John Williams por el éxito que tuvo en Tiburón, ¿no? O sea, yo creo que todos recordamos las canciones de John Williams, no solo de Star Wars, sino en el resto de las blanquicias en las que ha trabajado. Hombre, desde luego es muy mítico. En Star Wars, sin lugar a dudas, yo creo que es, a nivel de éxito, quien no lo conoce, ¿no? Pero es verdad que John Williams es que es difícil hablar de una banda sonora que haya compuesto y no saber tararearla, porque fíjate que simple es la de Tiburón y quien no se la sabe, ¿no? Claro, chan, 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 chan. O sea, es que, no sé, además es que lo bueno de Williams, que a mucha gente no le gusta, es que hace Mickey Mousing y usa mucho el leitmotiv. Mickey Mousing es el seguir con la música de la escena. Entonces, en Tiburón, por ejemplo, yo creo que el éxito de ello es que el tiburón está acechando y la acompaña con esa música, ¿no? Y te mete en la tensión de, ostras, que está llegando el tiburón, ¿no? En el caso de Star Wars también lo vemos. Por ejemplo, el leitmotiv de la fuerza creo que acompaña bastante bien esa escena de Pat, ¿no? De Tatooine y tal, con Luke mirando los dos soles, centrándonos en la primera película, porque luego los leitmotiv se repiten en toda la saga. Al igual que otros efectos de sonido, ¿no? Como el grito Wilhelm también, que aquí creó un... Bueno, ya hablaremos también de Ben Bart, que es el diseñador de sonido de Star Wars. Muy mítico, sí. Muy mítico y, sobre todo, que metió una coña en la industria del cine, en cuanto a sonido se refiere, que es el grito Wilhelm, que ha salido en mogollón de producciones, ¿no? No solo en Star Wars y en películas muy diversas, ¿no? Pero bueno, retomando el tema del casting, ya llegamos allí, vamos a seguir el orden, que si no, nos volvemos locos. Otro dato curioso es que en ese casting, Harrison Ford estaba contratado como carpintero de los estudios. De Fox, sí. Pero a base de leer las réplicas de los personajes, convenció para hacer el papel de Han Solo. Porque realmente, si nos fijamos en el casting de Star Wars, hay muy pocos papeles... O sea, los papeles principales, perdón, estaban interpretados por actores desconocidos completamente. O sea, Mark Hamill, Carrie Fisher... Habían hecho muy pocos papeles en lo que a Hollywood se refiere. De hecho, Mark Hamill, no sé si aquí estoy equivocado, pero se centró más en series de televisión que en la industria del cine. Y con los únicos que contó, así, a nivel ya veterano, sale Guinness, que es Obi-Wan Kenobi, y Peter Cushing, que es Starkín. Esto, la verdad es que a mí me parece también un logro que haya sacado esta película con un éxito así sin actores en cartel que te evoquen a ir a verla. O sea, mucha gente, sobre todo, pienso yo, en esa época, iban a la peli por el actor, más que por el contenido de esta. Sí, muchas veces se vendía justamente eso, ¿no? Se vendía en el cartel... De hecho, siempre ha habido luchas, ¿no? Sobre quién... Cómo de grande aparece mi nombre en el cartel, el orden en el que aparece... O sea, hay movidas siempre a esos niveles, así que imagínate, ¿no? Bueno, otro éxito más para Star Wars, que fue un éxito para darse a conocer a gente. Mirar lo que consiguió Harrison Ford posteriormente. Hombre, sí, Harrison Ford. Y es verdad que ya había trabajado con él en American Graffiti, pero realmente sorprende que luego Mark Hamill, por ejemplo, bueno, se ha dedicado... Ha sido la voz del Joker, o sea, como doblador, y ha ido por otros caminos, porque... A ver, se lo puede ver en alguna película. Le recuerdo yo recientemente en Kingsman, que salía en la primera, pero no quitando Star Wars, ¿quién le conoce a Mark Hamill? A nivel de cine... Esto también es opinión mía, pero viendo a Harrison Ford y Mark Hamill, sin duda el nivel actoral entre los dos es bastante. Sí, hay bastante diferencia, pero es que... ¿Qué quiere decir que indica un éxito posterior? Hombre, ya, pero luego saber moverse también. Harrison Ford fue capaz. Mira por dónde se mueve Harrison Ford, ¿no? Ahora tenemos como un actor muy mítico, pero el actor que... A ver, un poco el rol que interpreta, por ejemplo, en Indiana Jones, como el que interpreta aquí en... Como Han Solo, bueno, pues tiene un rollo similar, entiendes que... Yo creo que Mark Hamill se ha preocupado, bueno, habría que mirarlo, ¿no? Pero yo le he preocupado menos... Quizás un poco he hecho a él. Y se ha dedicado a otras cosas, ¿eh? No creo yo que a Mark Hamill le cueste... O sea, yo creo que seguramente pues se haya tirado, como hemos comentado, por el doblaje... No sé, habrá que haber visto por muchos de estos actores que nosotros creemos que están desaparecidos, luego están allí en teatro. Quiero decir que tampoco habrá que haber... Sí, efectivamente, que igual que ha dicho que es opinión, que desconozco... Puede ser. Pero a nivel cinematográfico, realmente el único que impulsó su carrera fue Harrison Ford. O sea, pasó de ser un carpintero que hizo un bolo en American Graffiti, ¿no? Que, bueno, también es un papel principal. A uno de los actores... A uno de los actores... Pagados por esa época. Efectivamente, y sobre todo que ha trabajado en varias sagas y películas muy diferentes y con registros diferentes, ¿no? No solo ha estado de héroe contrabandista de Star Wars o... Desde luego. O Indiana Jones... En Blade Runner está, por ejemplo. Claro, no sé, al final el tío ha expandido su... Tiene un currículum de la de Excel, tío. Ya quisiera, desde luego. No, y luego también otras películas que ya son más blockbuster, ¿no? Pero que no tienen la idea de saga, ¿no? Sino que interpretan otro personaje que no es un héroe. Que es a eso a lo que me refiero, ¿no? Como el fugitivo. Efectivamente, que tiene otros registros que no necesariamente tienen que ser el de héroe, ¿no? Cosa que, yo que sé, a Luke... Yo, por ejemplo, no me imagino en otra saga. O sea, Luke, por ejemplo, ahora me sacaría bastante si le viese en otra película a Kingsman porque no la he visto, pero seguro que hubiese dicho que narices hace aquí este hombre. No sé. Y, de hecho, un receta de Harrison Ford también fue hacer un poco suyo el papel de Han Solo. Ya no sin venir a comparar esta última del joven Han Solo. Sí. Pero, por ejemplo, en la escena donde están en el bloque de prisiones, la mayor parte es... O sea, es... Sí, improvisación, ¿no? Exacto. Es improvisación suya, que no me salía la palabra. Sí. Y luego la frase mítica del episodio 5 del Imperio de Contraataca en Vespín, cuando le dice Leia que él le quiere, le dice, te quiero. Y dice, lo sé. O sea, no se puede ser más arrogante y más imbécil que yo creo que es la esencia, ¿no? Del personaje de Han Solo. Un contrabandista, un sinvergüenza y... Sí, que a lo largo de las películas va teniendo un poco de conciencia, ¿no? Sí. Va cambiando a nivel de ética, ¿no? O sea, ya entiende la idea de compañeros y tal, cosa que antes pasaba de ellos. De hecho, en el episodio 4, como que les abandona, pero luego cambia de opinión, ¿no? Porque les está dejando tirados ante un enemigo que es imposible debatir, ¿no? Y... Pero bueno, realmente a mí me parece que parte del casting de los novatos yo creo que es el que mejor cogieron porque ha tenido una proyección Harrison Ford de la leche y merecida, por supuesto. Y sin duda en el casting hay muchas curiosidades. Como habéis comentado antes que hacía el casting conjunto con De Palma, hubieron varios intercambios de piezas. Porque al principio Carrie Fisher estaba rodando la película de Carrie pero finalmente acabó haciendo Star Wars. Claro, se estaba Brian De Palma estaba haciendo el casting de Carrie, fíjate. Y Carrie Fisher llegó a ser elegida para la película de Carrie y luego, cuando ya estaban empezando a rodar, se intercambiaron. Como si fuese en Cromo, macho. Qué barbaridad, macho. No, y luego eso es otra. Carrie Fisher tampoco ha tenido proyección. Yo recuerdo ver los Blues Brothers, por ejemplo, y encontrarme a Carrie Fisher y también se me hizo raro, que eso es lo que os comentaba, ¿no? Que realmente a lo mejor no ha tenido proyección porque se han encasillado en ese personaje. La gente lo identifica con ese personaje y a lo mejor no ha interesado por eso. No creo que sea por nivel interpretativo, que también puede ser, pero bueno, esa es otra guerra que la verdad es que se me escapa bastante. Y bueno, ya retomando también el testigo de la industria que hemos hablado antes que tuvo que crear George Lucas, es que era muy pobre. Tenemos que tener en cuenta que los efectos especiales que había era con esto en motion, luego también que si decorados, que si maquetas, se veía todo como muy ortopédico en pantalla, cosa que Star Wars logró cambiar. Pero aquí también se tiró a la piscina una vez más porque realmente contaba con jóvenes talentos universitarios. O sea, recién salió de una universidad que no ha aprendido, o sea, que no les han enseñado efectos especiales, les han enseñado audiovisuales, les han enseñado dirección. Quiero decirte, ha acogido a jóvenes talentos pero sin experiencia. Quizás fue parte del éxito también de Star Wars, como también representa Hans Oll o Harrison Ford. No, claro, si es que esto, o sea, es que no solo es, esto yo no lo apuntaría como éxito de Star Wars, sino éxito de la industria. Porque es que a raíz de crear esta industria de efectos especiales hemos tenido unas películas que son impresionantes. O sea, esto fue la gota que colma el vaso y creó una industria completamente nueva que sin ella yo no me imagino una peli de superhéroes sin que te entre la risa con los combates, por ejemplo, ¿sabes? Claro, o sea, al final todos los efectos especiales estos surgieron de un grupo de chavales, ¿no? Que acababan de estudiar y bueno, se fueron incorporando más gente, pero... Sí que es verdad que estaban capitaneados por dos veteranos que es... Por un lado tenemos a Colin Cadwell que es el maquetista que hizo las piezas de 2001 en una audición en el espacio. Y luego también tenemos a otro supervisor que era el de los efectos especiales en este caso que es John Dijkstra. Este último es el inventor de la cámara Dijkstra Flex que... Esto es lo que comentaba antes así un poco por encima que básicamente la novedad que aportaba es que era una cámara que se manejaba por computadora y esto permitía que una imagen se moviera por ocho puntos diferentes de forma fluida. Entonces, lo que hacían era una foto de un cazatay, por ejemplo, y esta cámara permitía que ese cazatay se moviese por ocho puntos diferentes y fuera dinámico, que no fuera un... Pues lo que decía yo, por ejemplo, de Stop Motion recuerdo King Kong y se nota perfectamente que es un muñeco de plastilina o lo que sea, ¿no? Y entonces lo están moviendo y le están cambiando las formas y las partes y se ve perfectamente el movimiento y la foto a foto, ¿no? Pues nos hemos acostumbrado también ahora, ¿no? En su momento desde luego fue... Eso fue lo peor, efectivamente. Sí, que verdad que cada vez los avances en lo que tú dices, al final el episodio 4 ha envejecido muy bien y es verdad que, por ejemplo, que por ejemplo no ha envejecido tan bien King Kong. Hombre, prácticamente gracias a esos avances en efectos especiales que fue un inicio para lo que puede ser el cine de ciencia ficción moderno a día de hoy. Claro, porque realmente, bueno, luego lo comentaremos un poco, pero es que... Está en gran parte de la película. Estamos hablando al final un poco del inicio de Industrial Light & Magic, ¿no? O sea... Claro, no, no. Es que este es el inicio de Industrial Light & Magic que cogieron como sede en San Fernando, ahí en Los Ángeles y... La cual, su primera escena fue la cápsula de escape de la princesa Leia según empieza una nueva esperanza. Esa es la primera escena que ha rodado Industrial Light & Magic. Que ha puesto ahí sus efectos. Claro, es que aquí tenían un problema que es que no sabían cómo hacer las cosas. O sea, es que a mí me parece tan grave el asunto de cómo le eches hacemos esto. O sea, tienen la idea pero no saben cómo hacerlo. Entonces, no es como una peli actual que el rodaje dura tres meses, la postproducción un año y ya la estrenan. O sea, tiene fecha de estreno. Aquí tenía fecha de estreno pero es que no sabían cómo iban a hacer esos efectos especiales. Es muy grave. Esto, de hecho, tuvieron serios problemas de rodaje en cuanto a tiempos por esto porque no sabían cómo filmarlo. A mí me parece gravísimo. No sabían cómo hacer las explosiones, cómo transmitir la sensación de que sea real la maqueta, las proporciones y demás. Ahí tuvieron muchos problemas. De hecho, un dato curioso es que el Alcon Milenario sí que se construyó en tamaño real pero el resto de naves salvo alguna cabina y poco más son maquetas. La única nave de tamaño real es el Alcon Milenario que de hecho era prototipo para ser una nave coreliana, la corbeta coreliana pero finalmente se optó por que fuera el Alcon Milenario. El resto de naves son todo maquetas que se podía encontrar cualquiera en cualquier tienda de aviones. Sí, pero es que el crear todas las maquetas y darle realidad efectivamente. De hecho, otra parte realista de esto es la suciedad también del universo que no se ha estilizado. Está hecha como de remaches las naves y demás. Ese es un éxito de Lucas porque una vez que estaba construido todo el decorado otra anécdota lo vio Lucas y dijo que había que ensuciarlo todo que tendría que parecerse más un mundo más asemejarse a la realidad para que captara más en la gente no que fuera tan idílico tan limpio tan pulcro que mejor suciedad que entraría mejor. Claro, pues comentabas tú que las naves procedían de bueno muchas de ellas de tiendas de maquetas pero bueno es verdad que tienen una ambientación y hay un trabajo sobre ellas muy potente porque claro, exactamente no ibas y te vendían el bueno, justamente el Alcon Millenario sí que lo construyeron pero no te vendían un cazatay por ejemplo tal cual efectivamente pero sí que vería que compraron bueno un poco de ese tipo de tiendas de maquetas porque el rodaje pues tampoco al final se les fue de madre pero en principio para lo que querían hacer no les sobraba dinero sí luego a ver las tiendas de maquetas realmente como mucho podían comprar los materiales pero la idea no se la regalaban tenían precedentes de naves espaciales pero casi todas se asemejaban a un cohete o sea realmente no había un un Al-X un cazatay que además claro que son diseños propios de él a nivel aerodinámico son nefastos o sea si lo piensas son diseños que no que no es normal que se le ocurra a un tío presentarlo en una máquina en una tienda de maquetas ¿no? en una ingeniería porque posiblemente en la realidad con las fuerzas como tú dices no tendría buena aerodinámica pero precisamente eso no creo que fuera su fuerte ni por donde lo orientara él la física desde luego no aprueba la con millenario bueno de momento quién sabe quién sabe nunca se sabrá y bueno el caso es que todos estos problemas hicieron que se retrasase más el rodaje de hecho hasta el último momento estaban terminando las escenas de postproducción estamos hablando que a un mes del estreno estaban terminando la postproducción todavía cosa que ahora mismo en la actualidad es impensable realmente lo último de la postproducción podríamos hablar que es el doblaje que sí que es verdad que los tiempos con los que juegan pueden ser incluso hasta dos semanas para hacer el doblaje de una película completa pero lo que son los efectos especiales por lo menos lo tienen cerrado y bastante atado el asunto pero bueno esto es otro de los problemas que tuvo el pobre Lucas con su proyecto yo veo interesante comentar un poco eso esos problemas que tuvieron durante el rodaje porque si no me equivoco incluso se estaban construyendo parte del decorador mientras se grababa que eso es algo bueno lo dicen a mí ahora en un rodaje y no me lo puedo creer los de sonido llorando los de sonido efectivamente se estaban tirando de los pelos y inicialmente el rodaje se hizo fuera de Estados Unidos que eso también pues implica un coste también y a nivel de producción es complicado gestionar esto se hizo sobre todo en los estudios ingleses de Delftree y Sheperton y esto se hizo ahí es donde se hicieron las escenas que decíamos que estaban construyéndolo mientras grababan que esta escena es la de la del asalto a la nave espacial de Leia estaba Darth Vader entrando en el set mientras estaban construyendo otra parte del set o sea hay que hacerse una idea de que el sonido directo de eso escucharíamos una radial un martillo dando de hostias a un panel de madera y luego también hay que hablar que Darth Vader su voz no convencía su voz era una voz bastante normal no imponía y esto pues también es que el sonido o sea el sonido directo tuvo que ser nefasto ten en cuenta esa escena no sé yo me echo las manos a la cabeza la verdad pensándolo y y además Darth Vader que bueno vamos por comentarlo ya que hemos comentado antes el casting un personaje ¿cuántos actores? efectivamente tres actores diferentes para hacer un personaje que eso a mí me parece alucinante básicamente tenemos a David Prowse que es el que llevaba el traje luego tenemos al actor que le daba la voz que este creo que se llamaba James Earl Jones James Earl es verdad James Earl Jones que también era conocido en Estados Unidos podemos decir que era una de las voces conocidas de Estados Unidos también para esta película lo más curioso es que David Prowse principalmente se presentó para el personaje de Chewbacca y no aceptó porque no se le veía la cara y bien bien dijo mejor claro pero es que esto es increíble mejor hacemos de Darth Vader pero luego a Darth Vader en la película en la que ya por fin se le ve la cara no es David Prowse tampoco es él que este es el tercer actor que no se quedaba el tercer actor no me acuerdo como se llama pero también es una figura importante del teatro creo que lo acordar que inglés y te imagínate la cara de David Prowse diciéndome cago en la leche que no se me ha visto en ningún momento ni mi voz nada solo aportó su cuerpo claro era un maniquí que bueno un maniquí que tira andaba y tal pero unos dos metros que sirvieron bastante bien para imponer su potencia física David Prowse por cierto por si alguien tiene referencia ahora mismo o quiere una referencia visual es el hombre que lleva al hombre en silla de ruedas de la naranja mecánica que es un tío así fortachón y alto y también en la naranja mecánica creo que tiene cuatro o cinco frases no tiene mucho más pero me parece curioso el hecho de que el pobre hombre le han quitado toda su actuación salvo sus movimientos de cuerpo que era lo que le interesaba a Lucas la altura y lo voluptuoso que era y lo de la voz no lo conocía hasta que hasta el estreno él pensaba que se iba a escuchar su voz pero resulta que la habían pisado completamente la habían doblado que imagino su cara hombre yo creo que en el minuto ocho de la película su voz cambiada y el joder madre mía yo imagino que Lucas ese día le sentaría lo más lejos posible de él para evitar represalias y y bueno es que el rodaje estuvo plagado de problemas de problemas efectivamente es que retomando esto ya te digo por ejemplo en Tatooine que rodaron en Túnez tuvieron bastantes problemas de temperatura y con alguna de las naves que había construido no naves espaciales pero sí armamento de tierra o naves de tierra que aparecen en Tatooine sí, droides y demás y todo tipo de cosas tuvo problema porque el ejército de Libia se pensaban que podían hacer un despliegue armamentístico un despliegue armamentístico hubiera sido ya hubiera algunos problemas en túnel de rodaje pues nada ya figurantes el ejército libio de figurantes de Star Wars hubiese sido un puntazo el caso es que os iba a comentar que se grabó en estos estudios ingleses por cercanía hasta por cercanía a África o sea por cercanía a Túnez que es donde fueron a grabar la localización de Tatooine y a la vez estaba su industria trabajando en los efectos especiales mientras rodaban mientras rodaban estaban en los efectos especiales toda la vez porque no llegaban pero es que sin un plan de rodaje sin saber cómo rodar las cosas a mí me parece súper complicado lo que hicieron o sea sin saber cómo iba a ser el efecto especial de esto de la persecución y tal grababan en plano realmente que no sabían si iban a tener éxito o sea es que es un maldito desastre luego también si nos metemos en más curiosidades Chihuacá tuvo un problema con el traje en el compactador imperial que era que se le mojó el traje y sí podemos hablar mucho de eso que estuvo todo el rodaje con un olorcito a mierda básicamente gracias a la escena del condensador de basuras que dio bastante imagen de un problema porque a nuestro querido Mark Hamill se le rompió una vena de la cara también en esa misma escena y solo tuvieron que poder grabarle de un lado para que luego digan que es un actor de método ese hombre y nuestra querida Leia acabó tan empapada y tan mojada que hasta salía con arrugas de esa escena después de estar más de dos o tres horas rodando en ese agua que había salido de la ducha que barbaridad y luego también lo desconcertante que era para los propios actores el estar grabando con un perro gigante que para ellos era un perro gigante el perro de George Lucas efectivamente que estaba pasando el perro de George Lucas si es que hay mogollón de easter eggs la verdad en Star Wars si tenemos alguna curiosidad si se me permite más de rodaje que el actor Peter Cushing Peter Cushing de los conocidos el gobernante Talking que era un gigante también como nuestro amigo David Pro se ha comentado pues solo se le ve de medio cuerpo para arriba en todas las escenas de la peli ya que las botas que le dieron para rodar la película no le valían y se pasó toda la película rodando en zapatillas de andar por casa por eso no tiene ningún plano completo yo creo que la película de George Lucas normal que no tuviera nadie confianza en que fuese a salir bien o sea se consigue mientras el rodaje de repente al final ven la peli y dicen esta voz no me gusta pues la doblamos no se lo digáis al actor y con los efectos especiales que tampoco ahora son se recuerdan muy bien pero en ese momento pues imagino que sería incertidumbre absoluta los actores nuestra querida Carrie Fisher se vio alguna vez por su salud debido a los efectos especiales que se realizaban y los peinados extravagantes que ella llevaba porque temía que se le incendiara su pelo y empezara a salir que podía haber ocurrido o sea no habría sobresalido sobre las anécdotas porque desde luego que en el rodaje las explosiones eran petardazos gigantes y micro explosiones o sea que podía pasar yo me imagino a Leia con el cardado el pelo totalmente quemado me parece asombroso y seguro que George Lucas lo metía ahí se le quema el pelo y lo incorpora en la película o sea no pueden perder tiempo en arreglar eso de hecho un ejemplo de ello también que este es otro dato curioso el stone trooper hay un stone trooper que en una escena se choca contra una de las compuertas que es la escena en la que están C3P y R2 en la zona de puesto de mando y los imperiales abren la puerta por la fuerza y entran en tropel y uno de ellos se choca contra la puerta y este tío se queda alucinado cuando lo vio en montaje porque hicieron como no sé cuantas tomas más y al final fue en montaje la escena en la que se pegó un cabezazo el stone trooper que es bastante famosa ahora por internet no es difícil verla de hecho luego hay algún guiño en algún videojuego también de algún stone trooper que se pega un golpetazo contra la puerta que esto luego también es otro dato curioso de rodaje y como se ingeniaban los efectos especiales de hecho creo que ese sonido incluso se llegó a utilizar posteriormente en la película también el que el golpetazo del cabezazo puede ser porque se lo utilizaba todo ahí no se tiraba nada de parte efectivamente lo utilizaba un movimiento de sonidos el caso es que os iba a decir que un dato curioso de técnica las puertas se movían de forma mecánica y era muy lento creo que era con un sistema de poleas y no se no se coge la velocidad que sale en pantalla entonces ¿cómo grabaron eso? lo grabaron a tiempo real y luego aceleraban esa parte de metraje de hecho hay algunos puntos en los que Luke como que se ve que se mueve un poquito rápido en ese segundito pero era por darle un poquito más de dinamismo a la escena que es algo a mí me parece curioso que jueguen con eran trucos visuales y técnicas que eran las que tenían a su mano y bueno no sé si tendrás más arrendotas de rodaje Adrián porque seguro que hay por ahí algo más que rescatar bueno tengo algunas anécdotas varias como la banda sonora ha sido de las más vistas de la historia del cine sí la más vendida a nivel de copias hombre eso seguro que al principio no daban un dudo creo que hicieron como 30.000 copias de la banda sonora o sea eso es que y luego que esta película en concreto ha sido la única de toda la franquicia de la universidad Star Wars que ha ganado un Oscar el episodio 4 efectivamente efectivamente de hecho en la gara de los Oscars estaba C3PYR2 también ahí en el escenario así es que creo de la nada personajes míticos que al final se han quedado bajo nuestra piel y hay una cosa que me parece que no hemos comentado antes una de sus influencias bueno no influencias pero esta idea que quería el hacer de de Flash Gordon que al final no fue por hablar un poco de los orígenes me sorprende muchísimo que en ningún momento se ha mencionado que uno de los las inspiraciones o precedentes o que fuese fanático de pequeño fuese Star Trek efectivamente Star Trek realmente vamos yo lo poco que lo que he estado investigando y lo que he estado mirando y leyendo en ningún momento George Lucas nada ha mencionado pues ni que le inspiró es verdad que son muy distintas sobre todo en filosofía pero bueno efectivamente como precedente a nivel de aventura espacial yo creo que no había nada igual anteriormente a nivel de saga estaba 2001 y se en el espacio como tú dijiste pero sí que luego 2001 también hay que tener en cuenta que es que fue difícil vender la idea porque tardaron 7 años en recuperar la inversión de la producción bueno ahora es muy mítica pero en su momento pues costó más claro efectivamente y el hecho de que no se fijas en Star Trek a mí también parece curioso porque Star Trek en formato serie sí que es verdad que tiene un presupuesto bastante más ajustado pero a nivel de estética es esa estética espacial que también puede que buscase Lucas pero yo creo que más que nada mezclo una especie de ciencia ficción por el universo de Flash Gordon que tanto le gustaba y el cine japonés que también amaba y del cual se empapó bastante con Coppola cuando estudió Kurosawa también es uno de los Kurosawa es uno de los máximos representantes con los conceptos de Jedi que sí que parecen como Samurai una curiosidad que tengo es que la palabra Jedi viene de Jedi Geki no sé si se dice así porque no soy experto en japonés que significaba un drama de época en japonés los cuales era muy aficionado a ver George Lucas en su juventud claro además se encaja bastante es un drama espacial sobre todo parece yo creo que Star Wars es un gran éxito porque empatiza con la gente pero al final es todo cuestión de familia al final se habla de los Skywalker son relaciones como muy cercanas lo que pasa es que están adornadas con todo ese universo del espacio y lo que comentaba es que claro con Star Trek me sorprende porque hablamos es que me parece muy curioso porque la serie de Star Trek sí que es anterior la primera emisión fue en septiembre del 66 y realmente ahora se han hecho muchas películas de Star Trek de ellos se han hecho más películas de Star Trek que de Star Wars con menos éxito claro pero la primera película de Star Trek es posterior a la película de Star Wars o sea la película de Star Wars en la que estamos hablando del episodio 4 es del 77 y yo creo que gracias a este éxito gracias a este revivir del género hizo Star Trek se atrevió a dar el salto efectivamente y hizo la película en el 79 que aquí me parece muy curioso como bueno pues a pesar de estar desde el 66 hasta el 79 no saltó a la gran pantalla y posiblemente gracias a Star Wars y repito es que no era tontería claro es que no era tontería lo que venía siendo Star Trek o sea hablamos de de una serie que sí que ha tenido cierto impacto social sí pero no pero son series o sea son como digamos historias distintas porque Star Wars al fin y al cabo es una historia de 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 dos dos chicos dos señores o dos héroes que salvan a una princesa trasladado a un mundo inventado por él totalmente fantástico y en el espacio exterior pero al fin y al cabo es un argumento muy sencillo es muy sencillo de buenos y malos del que mama de buenos y malos que mama el cine japonés de Akira Kurosawa del que toma muchísimas referencias de hecho pensó en Toshiro Mifune de hecho pensó en Toshiro Mifune que es uno de los protagonistas en la mayoría de pelis de Kurosawa para hacer el papel de Obi-Wan Kenobi que perfectamente que posteriormente fue Alex Guinness quien realizó ese papel claro por eso que tuvo influencias ¿no? pues como tú dices del cine japonés pero realmente es que es verdad que Star Trek no mamó nada y lo que comentaba es que es una serie que estoy seguro que tuvo que ver algo o sea hablamos de una serie que a nivel social tuvo uno de los primeros personajes femeninos principales allí como fue la teniente O'Hura que interpretaba a Nichelle Nichols o sea en Estados Unidos sí que fue más o menos importante ¿no? tuvo el primer verso interracial allí en la televisión en el 68 o sea que de hecho por ejemplo el actor que interpretaba porque este beso como curiosidad fue entre el atendiente O'Hura y el Capitán Kirk y el actor que interpretaba el Capitán Kirk William Sandner dijo que no que no se habían besado o sea que ese era el nivel en aquella época que en su momento o sea a mí me parece que Star Trek sí que ha tenido bastante relevancia pero es verdad que Star Wars de repente apareció como un meteorito y arrasó o sea captó la tensión como no había captado esto jamás quizá por la mezcla de esos estilos del estilo japonés y estilo tradicional de héroe que no era el mismo tampoco que el estilo americano de esa historia de buenos y malos más allá del western americano el resto no era muy no muy de ese estilo tan marcado de héroes villanos y rescatar a princesa como más o menos hacía Kurosawa y quizá tomaría en parte de Star Trek la forma de ciencia ficción o el estilo espacial es que tampoco realmente es lo raro que no tomo realmente nada o sea no he cogido muchas referencias a lo mejor en cuanto a técnicas de efectos visuales no lo sé hay que tener en cuenta también que era un formato televisivo que el presupuesto que tenía era ajustado jugaban con platos y poco más era muy distinto pero bueno aún así aún así no estuvo nada mal por ejemplo las pantallas táctiles que avanzaron que aparecieron allí antes de que se inventaran en la serie Star Trek y realmente ideas tecnológicas que realmente son futuristas las puertas estas que se abrían y cerraban que comentaban creo que era en una broma en Big Bang Theory que las abrían y las cerraban personas que bueno no sé si sea real a lo mejor es real porque en su momento claro no existían puertas inalámbricas o sea no se pudo cocir un plato con un sensor exactamente igual en Star Wars que por rapidez tenían que acelerarlo con la cámara porque mecánicamente no se podía hacer más rápido pero claro sí sí había dos personas tirando cada uno de una puerta y bueno no sé si queréis ahora comentar estábamos hablando del rodaje pero lo que no hemos comentado mucho todavía que sí que es bastante relevante es la relación entre Lucas y Spielberg pues sí la verdad que a ver es que como comentabas lo de la música por ejemplo que fue gracias a Spielberg gracias a él conoció a John Williams efectivamente y que es uno de los aciertos de la saga que también eran bueno también eran amigos de Brian De Palma además estuvo como profesor Coppola de hecho fue Spielberg el que más confió en John Lucas y en su proyecto es verdad que le dio algunos consejos en la sala de edición y montaje de volver a cambiar alguna que otra cosa sin saber alguna que otra cosa pero fue de hecho en cuanto Brian De Palma le dijo que iba a ser un fracaso total Spielberg le dijo que eso podía ser un bombazo claro es que es verdad que Brian De Palma no lo vio que solía ser el gurú por lo que hemos leído el que más solía acertar con bueno opinando sobre los proyectos y es verdad que lo de Lucas no lo vio muy viable lo cual yo veo normal porque tú ves los inicios y tampoco pinta bien al final el rodaje nueve millones y medio ha salido bien la cosa pero podía haber sido un desastre de proporciones épicas podía haber sido una pérdida de dinero enorme fue todo lo contrario que le salió muy bien pero sí, sí pero al final Spielberg por ejemplo era más joven que George Lucas realmente George Lucas bueno tampoco creo que se saque muchos años pero se conocieron los dos en el 67 que Spielberg asistió a una proyección de George Lucas justo lo que comentaba antes el THX 1138 y tiene gracia porque a Steven Spielberg sí que le gustó mucho debió claro imagino que que estaba en otra época ¿no? y igual si la ve ahora distinto yo creo que es distinto nuestro punto de vista a forma de ver porque Spielberg con todo lo que lleva allá encima no creo que deje de pensar en el momento como todo hay que localizarlo en el momento en el que se hace en el contexto histórico y en el contexto social en el que están hechos los momentos no es lo mismo hacer THX 1138 en esos años que hacerlo a día de hoy o ver una persona que ha vivido o ha crecido ya con una generación como podemos ser nosotros respecto a otras personas que han crecido con más generaciones claro como ya lo he dicho con esta frase en otros podcast pero cada uno es hijo de su tiempo ¿no? y realmente ahí es cuando se conocieron pero no llegó a cuajar todavía la amistad luego Spielberg estrenó su cortometraje Amblin un año después y tampoco impresionó en palabras de George Lucas en un documental que hay para HBO que hizo HBO de Steven Spielberg no quedó muy impresionado con su primer cortometraje con Amblin pero realmente cuando estrenó Duel en el 71 Spielberg que es una película para televisión que bueno no ha tenido excesiva relevancia pero a George Lucas esta sí que le convenció dijo aquí aquí ya puede este hombre ya vio a un hombre con talento ¿no? y a partir de ahí pues bueno su amistad fue creciendo y me parece bastante curioso que al final Spielberg alcanzó más éxito hizo Tiburón que bueno a nivel comercial fue brutal y le dio suficiente prestigio ¿no? por decirlo de algún modo como para que en el 77 los dos llegaran a estrenar cada uno una película pero las expectativas sobre la película eran muy distintas ¿no? por un lado estaba Steven Spielberg que la gente ya le conocía bastante desde luego con más reconocimiento que George Lucas que iba a estrenar Encuentros en una tercera fase y Encuentros en la tercera fase sí y después llegaba por otro lado George Lucas con Star Wars que claro las expectativas eran que Spielberg lo petara y con Lucas como hemos comentado había como competición ¿no? entre ellos de hecho si no me equivoco hay una curiosidad habría no sé si esta la conoces que como que hicieron una especie de apuesta ¿no? dijeron oye si como mi película no tenía mucha confianza George Lucas pues apostaron un porcentaje de las ganancias ¿no? algo mínimo no sé si era un 1% o algo así entre comillas imagino que sería simbólico pues no sé si las productoras les dejarían o bueno sería sería de su ganancia ¿no? a nivel personal no lo sé pero el caso es que hicieron una especie de apuesta económica ¿no? por por bueno cuando se estrenen veremos quién quién gana más y quién gana menos y desde luego ganó ganó George Lucas perdió George Lucas la apuesta porque era que uno claro se llevaba el porcentaje contrario o sea que George Lucas apostó por encuentros en tercera fase y Spielberg apostó por una nueva esperanza bueno la guerra de la clase porque una nueva esperanza es una posterior reedición en 1977 la guerra de la clase lo de episodio 4 no venía desde el principio lo que comentábamos que en su cabeza sí que estaba pero que no lo iba a sacar con esa pretensión no tenía ni idea si iba a tener éxito habría molado que se anunciara directamente como episodio 4 y la gente la gente diciendo como que episodio 4 que está muriendo que ha pasado claro porque yo de hecho la primera vez que vi yo personalmente esa película en el 95 96 con 4 años que tenía recordad ya salía lo de episodio 4 y toda y aún así todavía no habían salido ninguna de las precuelas o sea que no se conocía la existencia del 1 el 2 y el 3 todavía pero estarían ya en preproducción o habría algo porque anunciar el bicho de 4 si no le dices a la gente que se van a rodar los 3 anteriores sí pero es curioso que ya se llamaban así no sé si estaría en preproducción o no pero desde el retorno del Jedi desde el 88 a la amenaza fantasma que es en el 99 hay 11 años de diferencia muy posiblemente Luca ya tuviera la idea en su cabeza para desde luego muy pertenecido lo de episodio 4 es como anécdota mía que yo la primera vez que la vi en el 95 96 sería tampoco yo me recuerdo que todavía pasaron algún algún año para que se estrenara la amenaza fantasma ya salía lo de episodio 4 en cinta fíjate que qué barbaridad es que George Lucas al final bueno hizo lo que quiso y le salió bien pero es que me sorprende porque cuanto más conocemos un poco sobre cómo fue el rodaje más que complicado también el hecho de hacer primero las tres últimas partes y luego las tres primeras de hecho luego en las versiones domésticas tuvo que unificarlo de alguna forma que hay detrás todos por supuesto porque a Lucas se le fue la cabeza ya con el uso de efectos especiales e incluso remasterizó parte de de una nueva esperanza sobre todo Moser le incluyó la misma vida que puso en la amenaza fantasma y luego también la parte más importante de remasterización y para mí la más negativa porque me gustaba más la antigua es el hecho de que meten a Hayden Christensen o sea Anakin Skywalker al final como fantasma de Darth Vader en versión joven que antes en la clásica salía el actor que hacía Darth Vader cuando le quitan el casco es que es un poco lío porque son varios actores pero ese es el Darth Vader y además vestido de Jedi se hicieron cambios con las ediciones al fin y al cabo yo no lo comparto porque no es de mi gusto o el Hayden Christen como actor de Anakin Skywalker pero al fin y al cabo yo lo considero esa remasterización como un reflejo a la vuelta de el Anakin Skywalker Jedi el caballero Jedi lo que hace es unir las dos trilogías que no tenía pensado unir como una saga o sea quiero decirte en la versión doméstica intentó paliar lo que no pudo hacer en el cine bueno pero quizás eso ya lo hizo cuando en la venganza de los Sith su final crea a Vader no hombre claro las dos trilogías están unidas claramente pero intentó hacer con esas remasterizaciones una unión aún mayor si cabe unos guiños sí una conexión entre la clásica y la precuela que bueno hizo cambios también me hace gracia porque dedicó mucho tiempo a entre comillas mimar el producto a hacer esta especie de remasterizaciones digitales que a mí me parece que se fue un poco la mano pero es que también tocó a nivel de montaje muy famosa la escena de Han Solo que Han Solo dispara primero cuando se presenta el personaje y después en las demás para no mostrarle de primeras como un asesino como un asesino porque mata a alguien si no me equivoco es en la primera escena que sale Han Solo a Alcazar el Compensa Grido que es el marcenito verde que habla rarito claro pues le quitan le quitan la escena o sea hacen que dispare Han Solo dispara primero a Grido y se lo carga pero en las reediciones dispara Grido lo esquiva un poco con la cabeza Han Solo y dispara Han Solo de hecho ahí se creó el Han Solo Sud First el meme este de Han Solo disparado primero pues mira en eso no estaba puesto yo no me había enterado la verdad y mira que he visto las reediciones bastantes veces si yo considero las reediciones peor pero también acertadas en punto de vista que ya hay otra generación posterior como hemos dicho que las generaciones son de cada tiempo que también está viendo estas películas y ahora mismo a día de hoy estrenar una película del estilo de efectos especiales que podía ser en 1977 como avanzado todo lo digital yo creo que sería más que un fallo pero no fue tan mal en esa época y en los que básicamente han bañado el siglo anterior el siglo XX incluso finales del siglo XX ya la gente del siglo XXI yo no sé si se tragaría si no fuera porque es Star Wars ahora mismo y todo lo que es si sale de primeras una nueva esperanza a día de hoy estrenada en cine tal y como salió en el 77 no sé si tendría tanto éxito si no hay todo lo que lleva detrás igual que Tiburón o que efectivamente incluso pelis muy míticas ahora mismo serían difíciles como si nosotros vemos Casablanca pues a mí me se me atragando un poco claro exactamente y en su día pues vino por eso te digo que a mí criticar las precuelas tampoco me gusta porque se han hecho en otra época y para otro espectador distinto al que podía haber en 1977 no hombre eso está claro yo lo que me refiero es que me parece muy curioso que la reedición casera te cambia en parte de la película o sea imaginaos ir al cine por ejemplo los últimos Jedi y que aquí viene aviso de spoiler que al final en la versión casera no muere Luke al final por ejemplo o sea una idea loca de estas que te cambien una idea de guión en la remasterización claro que a ver aquí realmente no ha ocurrido algo tan grave tan grave sí pero bueno pero realmente abrió esa puerta de coño puedo cambiar en la versión doméstica algo de la historia o algún personaje o lo que sea bueno pero ya Disney es que es muy fan a cambiar como otra otra muy sonada es que inicialmente en Rogue One los protagonistas iban a sobrevivir y alguien le dijo que no tenía razón alguna puesto que con la importancia que tienen en esa película si sobreviven a eso como es posible que no aparecieran posteriormente en ninguna de las otras salas desaparecen de espacio eso es insentido se van a vivir a una choza tranquilamente ya es casi más comercio que intentar ensamblar desde Disney pero yo defiendo a las precuelas porque al fin y al cabo parten de la misma esencia siguen partiendo de Lucas pero están hechos tienes que tener en cuenta que están hechos en el 2000 y no en el 77 y que la gente haya visto te pueda gustar más o menos o no pueden estar más logradas sin duda las originales pero para mí no fue un error hacer las precuelas con tanta con tanto digital tanto uso de efecto especial porque al fin y al cabo a día que hoy es lo que mama la gente y además el efecto especial de vanguardia también hay que decir que no era un efecto especial cutre a mi parecer claro no y además era la misma industria que ha ido creciendo y creciendo industria light and magic que hasta ha hecho la última de transforma de transforma de transforma de transforma de transforma bueno de transforma y la de los vengadores en game claro a ver la industria light and magic luego lo comentaremos porque realmente ha dejado un buen legado esta película todo este universo de star wars a nivel de industria luego comentamos THX industria light and magic pero realmente pero con esto quiero decir que la misma industria que hizo los efectos especiales de la peli que estamos tratando hoy la guerra de las galaxias vamos a llamarla como originalmente es la misma que ha hecho los efectos especiales de en game claro quiero decir o sea que el tiempo ha avanzado no es que y que no se ha quedado encasillada en una saga sino que es la industria de producción de efectos por eso quiero defender las precuelas pero a mi me parece un error querer mantener es como si ahora George Lucas hace un remake total ahí con yo que sé con CGI que parecen personas reales les recrea a todos y adapta todos los efectos o sea me parecería una obsesión por mantener viva la película a las generaciones mira la persona que esté interesada que se vea la original que se vea la que se va a ver el trabajo de todo el mundo en Rogue One hablando de CGI era necesario por ejemplo Tarkin era necesario porque no se entiende una creación de la estrella muerte sin Tarkin que es el personaje realmente para mi es el villano del episodio 4 porque Darth Vader es como un personaje secundario en el 4 o sea es como si fuese el secuaz de Tarkin está como a sus órdenes es una cosa un poco rara claro pero de Tarkin es algo puntúo no me refería justo a eso porque bueno de hecho no había caído en que se ha hecho realmente que se ha revivido por eso me refería por eso intervenía a que en realidad el actor estaba muerto es que era la única opción pero lo que yo comentaba es que al final yo creo que esto es un intento de George Lucas pues por mantener viva irla actualizando pero claro es que conectarla efectivamente es porque hay mucha gente que es fan de la saga a día de hoy que podrá tener 16-17 años que no conoce nada de la peli original de 1977 claro pero y ahora al verla a día de hoy no le falla con la remasterización seguro que no le falla no porque él no conoce la original hay mucha gente que no conoce la original a los que sí conocen la original entiendo la crítica y que le pueda fallar pero como Star Wars es otro concepto y está intentando vender todavía con la de una nueva esperanza la remasterización no me parece que sea tan potente o que lo haga tan bien como para que ahora alguien la vea y diga porque a ver parece que George Lucas lo que quiere es que parezca que esta película se ha vuelto a estrenar hoy o sea que él ha vuelto a hacer Star Wars en el siglo XXI y es que para mí no lo consigue hay retoques o sea queda más como una especie de pulido entre comillas a nivel de color pero es que no se puede hacer o sea tiene limitaciones porque si se pudiera hacer es decir si tú pudieras coger todas las pelis y cambiar todos los efectos o sea si hubiera ese nivel de control sobre la película se haría con muchas más otras con muchas otras pelis se irían actualizando no es que no había por qué cambiar a lo mejor todos los efectos pero yo he visto la película original y en la película original los láser los sables láser cambiaban de tamaño según se movían se hacían grande y pequeño en la misma imagen claro en parte por eso también ha querido hacer remasterizaciones para que a nivel de técnica sea la más vanguardista por eso no ha envejecido realmente la remasterización porque está remasterizado todo es a lo que me refiero lo láser es el sonido obviamente no cambiaría todos los efectos especiales de la de la guerra de las galaxias inicial pero por ejemplo hay ciertas cosas que vienen bien remasterización para lo que yo te digo seguir avanzando en el tiempo seguir quedándose en el tiempo y que un niño de 8 años que no conoce nada de las originales pueda ver hoy una nueva esperanza sin que le salte porque si se las quiere ver en orden ve la venganza del CD y ve una nueva esperanza sin que le salte el tema de efectos o el salto de que se note que esta película tiene 30 años más que la otra claro yo creo que es lo que quieren aunar con los remasterizados que al fan de Star Wars al fan de Star Wars original de 1977 de aquella época pues le puede molestar pero hay que tener en claro el concepto que tienen al fin y al cabo los que son dueños de Star Wars a ver claro eso es un negocio y si pueden hacer que la gente joven pues vuelva a verla si se enganche pero bueno al final como eso tampoco es bueno sí seguramente sí que hubo algún estreno en cine sobre remasterizaciones seguro que ha habido alguna especie de sí el estreno hubo de hecho aquí yo ya saltaba al apartado de publicidad de Star Wars estoy hablando ahora mismo de la clásica o sea la primera de todas una nueva esperanza que tuvo muchos o sea tuvo una campaña también publicitaria nos unimos a los hechos en defastos también en este apartado porque en esta época no sé si ahora mismo se mantiene este sistema seguro que sí Fox sacaba un catálogo con los estrenos que tenía planteado para ese año entonces los cines elegían qué películas iban a presentar en su cartelera ¿qué pasa? que Star Wars como no pensaban que iba a tener una proyección pues la mayoría de los cines pasaban completamente de ella de hecho no me acuerdo la cantidad de los cines 32 cines 32 cines no solo en todo Estados Unidos o sea es asombroso que luego esto tuvieron que hacer un reestreno que tardaron fácilmente un par de meses en que todos los cines tuvieran Star Wars pero inicialmente solo 32 cines y y en tres meses recaudó más de 100 millones triplicando los 9 millones y medio que costó hacer la película que nadie se lo podía imaginar pero que al final Fox también vio se vio beneficiado hombre claro en este aspecto la ganancia económica principalmente se llevó Fox pero lo que se llevó más es el merchandising yo puedo discrepar porque George Lucas aceptó rebajarse el sueldo antes de debido a los gastos de rodaje pero hizo muy bien en quedarse con los derechos de merchandising y de posteriores películas que ya no tenía los derechos tanto Fox sino como él mismo en el Imperio Contraataca o el Retorno del Jedi que es más parte de George Lucas que de Fox claro pero que realmente lo del merchandising puede parecer a alguien raro no en plan como le regalan el merchandising pero es que hacerse cargo de ahí estaba la clave que Fox decía es que ponerme ahora a hacer figuritas que no las voy a vender es que me va a salir no me va a salir a cuenta entonces fue lo que dijo oye se lo damos a este hombre y si él quiere meterse en el jaleo del merchandising hacer figuras hacer cosas y luego si sale mal pues es cosa suya y le salió al revés le salió súper bien de hecho ahí sí que creo que conocéis un poco nos puede hablar claro sobre cómo bueno cómo empezamos todo esto eso fue un desastre también porque eso es lo que te digo yo por aquel entonces por el contexto histórico o sea hasta Star Wars pongamos que no sea todavía rodado ni estrenado hasta Star Wars ninguna película había o sea ningún merchandising de ninguna película había superado a lo que es la película en sí ni siquiera se la había acercado por asomo en beneficios o sea fue a través de Star Wars que cambió el marco como lo conocemos hoy en día hay que tener cuenta el merchandising pero que hasta aquel entonces ni por asomo se podían pensar que un merchandising iba a superar a la película ni siquiera pensaban que se la acercaría que tiene muchos personajes es una película familiar podría considerarse esta casi infantil la primera ¿no? y esto es una mina para vender hacia los niños ¿no? o sea realmente sacaron una figura de cada personaje pero inicialmente no tenían ninguna figura vendían humo porque es que contrataron a la empresa que desarrollaron las figuras de Star Trek y esta empresa quebró quebró a los tres meses del estreno o sea tres meses antes del estreno y entonces decidieron dejar en manos de Kenner la fabricación de los juguetes ¿qué pasa? que en tres meses no te da tiempo a hacer los moldes de todos los personajes y promocionar esos juguetes ¿no? entonces se les ocurrió una idea de marketing que a mí me parece la más loca de la historia que es que en las navidades de ese año todos los niños querían tener las figuras de Star Wars como no había lo que hicieron es mandar cajas vacías que fueron 600.000 cajas vacías que ponía era una escenografía de los personajes que la serie de personajes que iba a salir y dentro hubo un par de vales que ponía vale por cuatro figuras de la serie Kenner de Star Wars que podrás adquirir a partir de marzo tú imagínate ser un niño en esa época que siempre te esperas el regalo material y estás deseando jugar ya con ese juguete que te den una caja de cartón y un vale que bueno pues todos los niños que recibieron este regalo estaban contentísimos porque iban a poder tener figuras de Star Wars que aquí también es lo que hemos hablado antes de las diferencias generacionales una generación como la actual que es la inmediatez que como no lo tengas ya no le das valor claro es impresionante que a día de hoy imagínate que ocurriera eso que te manden una caja vacía con un vale y además pensabas que y eso a pesar de empezar así Star Wars y es curioso que en merchandising ha triplicado por decir y quedarnos cortos a todo lo que ha recordado en taquilla con todas las películas que es impresionante pero lo ha multiplicado por cien podríamos decir desde una taza de Star Wars hasta cereales de Star Wars efectivamente gafas ordenador o sea es que de todo literalmente la gente o sea no todo lo que se podía hacer de MESA y sin contar en videojuegos claro bueno en ese videojuego de hecho por ejemplo se asignará ahora porque el videojuego Star Wars tan solo el videojuego está a la par casi que lo recaudado con todas las películas y que se ha invertido bastante hemos hablado de LucasArts que es la compañía que creo Lucasfilm especializada en videojuegos que ahora mismo el testigo que imagino que es lo que vas a comentar David lo tiene lo tiene cogido Disney con EA que tiene la licencia principal efectivamente que K-Bag de hecho creo que vosotros mismos estéis esperando el videojuego ¿no? Star Wars for a Order en parte que se llama Star Wars for a Order y tiene cierta o sea la gente 11 de noviembre lo espera pues fíjate la gente lo espera y es un videojuego de una película y no es el primero estaremos hablando ya de saber qué número igual el videojuego no sé número 35 que se saca de Star Wars porque a mí me corto igual hay más ¿sabes? sí, sí, hay bastante yo recuerdo jugar hace muchísimos años uno para ordenador de amenaza fantasma que ahora le veo y digo madre mía pero me recuerdo muy bien o sea había inversión ahí ya era un juego muy largo y antes de eso que porque esos son videojuegos al fin y al cabo digamos a plataformas y consolas que surgieron en la última década de los de 900 o sea podamos decir de los 90 en adelante 85 en adelante pero también había muchos libros y juegos de rol sí antes y ahora han sacado más y nuevos con Disney y recreativas también recreativas Nintendo en los 80 tenía bastantes juegos también como el Super Star Wars que es un juego de plataformas así bastante complicado la verdad sí pero ya las recreativas o sea no cualquiera tenía una recreativa en su casa no hombre claro no estaba centralizado para los centros recreativas claro en su casa a ver quién tenía ojalá quién no le gustaría tener una Space Invaders en su casa imaginaos el negocio también del de la recreativa que tuviese una máquina de Star Wars con el Super Star Wars o sea es que eso era un negocio asegurado de hecho por eso pero yo creo que más para la recreativa en sí que para John Lucas que no sé cómo va el tema no hombre claro por eso digo que era un negocio para que tenía la recreativa y luego también vieron ahí un negocio las propias la propia industria de los videojuegos por eso también fue listo y creo LucasArts y que desarrollaran ellos sus propios videojuegos que no dependiesen de terceros sí obviamente lo que podemos decir y no podemos catalogar algo más es a John Lucas como tonto a pesar de solo haber dirigido y centrado en Star Wars como director bueno porque a ver es un gran director pero por ejemplo una de las películas el episodio 5 ¿no? realmente no la dirige él claro no está dirigida por él y es de las películas de con mejor valoración por decirlo a algún modo es de las más queridas yo diría que si hace una encuesta pues posiblemente de hecho la habrá seguro hecha la encuesta ya que no hay hecho de Star Wars pues el episodio 5 es el preferido y no está dirigido por George Lucas ¿verdad? que me parece muy curioso que viene a todo el mundo realmente el director de bueno eso también dice mucho por su parte de la quinta película es es Irwin Kessner perdón eso es que no me salía preferiría no decirlo yo que ya tengo fama de fallar en todos los nombres y este hombre fíjate quién quién conoce a este tío le preguntas a cualquier persona y te dice George Lucas ¿quién va a dirigir Star Wars? Star Wars George Lucas pues no y quiero decir que es curioso también cómo ha sido capaz Lucas de ceder su ego y dejar a otro dirigir su película porque al fin y al cabo era su película y su historia y que no y que no o sea no obsesionarse en dirigirla a él que es mía es mía es mía habría que haber visto cómo debía hablar igual estaba igual después del caos que fue el anterior dijo no me meto yo en este fregado ni harto le dejo a otro creo recordar que fue algo un poco más fortuito porque por lo visto estaba más empeñado en grabar Lucas el Holy Lay especial que no sé si sabéis que es que es un un especial que hicieron para televisión para las navidades que se estaba rodando justo el mismo año que se rodaba el Imperio Contra Ataca casualidades de la vida el Holy Day especial es un mojón de una calidad terrible con deciros que sale Chihuaca con su familia y tiene una serie de problemas con el Imperio o de licencias y demás un despropósito no tiene ningún sentido ahí en casí que en una casa árbol un sinsentido y en este Holy Day especial pues salía por ejemplo también la primera aparición de Boba Fett en dibujos animados o sea era como una programación especial de navidad para los niños con parte de serie el mojón este de comedia americana con Chihuaca Han Solo que es un despropósito y lo podéis encontrar en Youtube de hecho dura creo que una hora y poco y por esta tontería creo que no dirigió el Imperio Contra Ataca y tuvo que dejar el testigo y el estar como supervisor de Irving Kessner y casualidad de la vida que para mí es la mejor película de Star Wars a nivel de acción y de aventura me parece que es excepcional vamos no sé y también en Manda Sonora me parece que es la más mítica de todas porque tiene aparte del título inicial de Star Wars el leitmotiv de la fuerza tiene la marcha imperial que yo creo que es el sello de Star Wars el verdadero sello de Star Wars y de la maldad del Imperio no sé sí comparto contigo esa reflexión además es de hecho la primera película en que nos muestra Yoda al Fantástico Maestro para mí también sinceramente es la que más me gusta y la mejor de Star Wars pero no solo eso sino que en la sexta creo que tampoco la dirigió él o sea que ya le gustó y vio que a lo mejor Ceder no era tan malo efectivamente sí en la sexta tampoco la dirigió él aquí ya sí que se me ha escapado quien es el director pero también estuvo en un papel secundario y de las precuelas no sé si él graba todas o solo graba una también creo que la amenaza fantasma la dirigió las tres las tres precuelas están dirigidas por George Lucas creo que sí que ella sí que metió Manuel que igual igual tenía que haber seguido cediendo igual por eso es lo que le dice la crítica ahora aunque mira ahora él no es el director bien es verdad que los estilos también los puede marcar Disney y eso influye pero tampoco es que hayan mejorado mucho bueno eso ya opinión yo defiendo más que vosotros por lo que hemos hablado alguna vez ya sabes que en los últimos Jedi a mí no me parece tan mala como el despertar de la fuerza fíjate a mí James Abrams me ha decepcionado más que Rian Johnson James Abrams sí bueno es verdad es ya acostumbrado a JJ pero sí sí efectivamente Abrams no a ver es que realmente tampoco me quiero meter a hablar igual ahora nos calla la boca en la que estrena este año tampoco me quiero meter yo ahora a hablar de las nuevas porque ya veo venir al debate y es una hora una hora de otro podcast claro de guerra así que de guerra total porque soy un detractor total de las nuevas efectivamente así que vamos a centrarnos yo creo que en el origen que aquí está la clave porque es que hay mucho de lo que hablar porque me parecería importante comentar esto no en España pero recapitulando un poco esto no que hubo en Estados Unidos porque habíamos comentado que en 35 salas pero luego luego llegó se extendió mucho más debido al éxito pues tuvo claro que saltara a muchas otras sí además es que la campaña publicitaria fue nefasta o sea no hicieron una buena publicidad o sea tengo una serie de frases que son espectaculares este verano llega a tu galaxia a Star Wars la historia de un chico una chica y el universo o sea parece una peli de amor más que una peli de aventuras o lo que creemos que es Star Wars sí pero al fin y al cabo la esencia del cine también japonés que he dicho yo del Kamamao es todo la industria de ciencia ficción que ha generado después yo creo que es el éxito perdón por este apunte que es opinión mía pero yo creo que al fin y al cabo el argumento sí pero la publicidad que se estaba haciendo yo leo por ahí este blog claro y no me llama la atención digo sí no tiene punts pero también tienes que decir la época que está marcada es que aún así Adrien es malísimo quiero decir un chico una chica y el universo de verdad o sea yo sigo diciendo que la mentalidad ahora que podamos tener nosotros no es la misma que marcan los 70 ni los jóvenes de los 70 pero eso desde luego me viene la imagen de los dos cogidos de la mano y corriendo por el universo con la canción de Detartes ahí na 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 o sea es terrible el eslogan otra frase es una odisea que llega al límite de tu imaginación y lo supera que mierda es esta eso me parece una sobrada eso lo debió escribir George Lucas eso sobrará George Lucas pon que hasta el límite y más y más somos la leche pero está seguro sí sí y más o sea es que absurdo y luego esto que también me ha parecido curioso porque lo enfoca en un tiempo que siempre está la duda de cuándo se hizo Star Wars o dónde transcurre Star Wars perdón siempre dicen una galaxia muy muy lejana pero no te dicen el tiempo y aquí si te lo dicen en el año 3000 cuando las naves surcan en el espacio y bla 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 en el año 3000 pero no era una galaxia muy muy lejana y hace mucho tiempo pero a ver ¿qué está pasando? creo que realmente a ver yo creo que eso se queda en la anécdota o sea no creo que surja en el año 3000 eso eso algún yo creo que aquí el señor de marketing no tenía ni puta idea de qué era el producto y dijo pues esto aquí salen naves pues en el año 3000 efectivamente ha dicho espacio exterior no estamos todavía pues ala y se acabó que no es que no está en relación por ejemplo en Star Trek sí que es como la cronología está como mucho más marcada o sea de hecho ahí sí que sale la Tierra o sea realmente está transcurriendo en un futuro distópico nuestro pero Star Wars en ningún momento hace referencia a la Tierra es otro universo es un mundo inventado empieza Star Trek que realmente es como más realista en ese sentido o sea te plantan como que en el 63 está el primer contacto entre los extraterrestres y los humanos y que son los vulcanos y a partir de ahí es cuando van un poco desarrollando toda la historia cuando hay ya conflictos pero realmente en Star Wars te dicen que es un o sea que no sale la Tierra que es una cosa totalmente inventada en un universo paralelo hay que decir que existe la Tierra en un universo Star Wars porque sale ET ET sale en la amenaza fantasma o lo digo en serio en el Senado en el Senado hay una delegación que son cuatro muñecos de ET que esto es un guiño que le hace Lucas a Spielberg sí pero no pero no quiero decir con eso aparte que puede ser el guiño a Spielberg te lo compro pero que salga a la Tierra porque salga ET no creo que fuera yo tengo esperanza yo tengo esperanza de que sea real Star Wars yo creo a ver yo creo que si el éxito que tiene Star Wars va y traga de eso básicamente de porque ya desde un principio ha dicho que es una historia o sea que es una historia fantástica o sea no le busques sentido a la realidad como puede ser en Star Trek que mame de planetas reales y que sea una historia de ciencia ficción listo esta es una historia como se puede decir una historia de Star Wars o sea es un mundo que ha creado una galaxia digamos inventada es fantástica y hace mucho tiempo todo eso es ambientación cuando la Tierra estaba en la prehistoria pero es que en la Tierra no te lo nombran no 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 si eso en realidad lo comentábamos casi de manera anecdótica porque está claro que no tiene relevancia o sea no no es como comentábamos en Star Trek que sabemos ubicar a la Tierra no aquí es que la Tierra no existe o sea esto realmente es una ambientación pura y dura en la que no se ha tenido en cuenta la Tierra y son viajes espaciales y ya está es que ni se ha tenido en cuenta y como él ha dicho antes de las naves que no tienen aerodinámica es que él no busca hacer ciencia o lo realista sino otra cosa clara son las explosiones y el sonido en el espacio que una audiencia en el espacio no tiene esas características porque aquí bueno vamos a esperar el espectáculo realmente claro y en contar su historia en el fondo como él lo ha visto y más espectáculo él no quiere ser va a ser ciencia como a lo mejor puede ser otras películas de ciencia ficción ni es lo que le interesa y luego también hay que darle ahí el sello a Ben Bart que lo hemos pronunciado así un poco por encima que es el diseñador de sonido y el hecho de sonorizar una nave con el bramido de un elefante un coche de rapando y un cerdo que es el cazatai a mí me parece asombroso que al tío se le ocurra que esos tres sonidos juntos en diferentes niveles y con una modulación o lo que sea cree el sonido de esa nave que al final son sonidos emblemáticos o sea yo escucho un sonido un blaster y sé que sale de Star Wars el sonido el sable de luz el sable de luz también está hecho con acoples que yo imagino que eso tiene que surgir por error todas esas invenciones de que se le acoplase virtuosos y genios de este siglo sí pero puse por error de que se le acoplase un micrófono de cañón en el propio estudio y dijo hostia pues esto puede ser el movimiento del sable luego yo que sé darle golpes a un cable de alta tensión y grabándolo con un piezo eléctrico de presión grabar el sonido de un disparo láser no sé es un tío que efectivamente aquí sí ya sí que hablaría de genio y totalmente innovador en la industria del sonido porque realmente lo que hacían antes era coger también efectos de sonido reales pero identificables es decir una nave espacial sonaba como un avión realmente o un jet a propulsión pero el combinerario no suena a eso a pesar de que tiene esa porción en su creación y eso lo que le da más o sea realismo dentro del irrealismo a la escena de Star Wars o sea eso es lo que te hace no asemejarlo a la realidad en ningún momento no le aporta realismo ninguno lo que quiero decir que no le buscas un objeto real de nuestra tierra a ese universo claro ya desde ninguna semejanza no hay nada efectivamente la película es la que te enseña o sea porque suenan los lásers así porque lo ha decidido Bell Barton en Star Wars y a partir de ahí ha marcado tendencia realmente porque si no las espadas láser como sonarían como espadas normales pero con un toque eléctrico a lo mejor pero sonaría como una espada o sea sonaría como una espada de metal o sea otro diseñador si no hubiese sido tan creativo como este hombre que luego también hemos hablado del reciclaje es que en las precuelas recicló muchos sonidos de las clásicas todos los que pudo porque hablamos antes de que había preproducción y demás pero yo creo que no tenían muy claro eso porque el almacén donde estaban almacenadas las bobinas de sonido no estaba refrigerado y entonces muchas bobinas se perdieron estaban pegadas a la propia carátula y el Bell Bart esto ya por invención suya y arriesgándose a perder su propio material decidió meterlo en un horno y a cierta temperatura y entonces se empezaba a despegar la bobina y pudo rescatar algunas cosas pero hay muchos sonidos de Star Wars que se han perdido y ha reciclado mucho porque también ha sido muy difícil crear unos nuevos y también el hecho de que al ser sonido mucha gente a lo mejor no le presta atención al hecho de que este AT-AT suena exactamente igual que el caza de Naboo del episodio 1 no le prestan atención ninguna eso sí claro si le cambias el sonido al sable láser igual si se enteran o si le cambias el sonido al blaster igual si se enteran yo creo que nadie efectivamente o sea tú escuchas el encendido de un sable láser lo escuchas no lo ves y sabes que es un sable láser que eso es lo más importante o sea con un sonido ya genera la imagen ya se ha ligado a ella igual que el caza-tai yo si escucho eso por ejemplo me veo el caza-tai o un blaster no te voy a decir si es el blaster de Han Solo o es el de un droide pero sé perfectamente que es un blaster de Star Wars y bueno hemos hablado del cambiando un poco bueno volviendo al tema del estreno de Estados Unidos que aquí hay que hablar también del tráiler porque salió un tráiler para los cines que ahora mismo es muy curioso porque ahora mismo lo más esperado de la Super Bowl y todo esto es el tráiler de Star Wars o el de Marvel de turno o sea la gente está deseando ver este tráiler y en esta época no o sea el tráiler duró en salas cuestión de un mes y me parece muy gracioso el hecho de que Mark Hamill le pidiese al gerente de su cine el listado de cuando se proyectaba ese tráiler en las sesiones de cine y llegó un acuerdo con él para pasar en cada sesión simplemente para ver el tráiler nada más solo quería ver el tráiler me parece muy gracioso el hecho de Mark Hamill ahí súper ilusionado con su película mira mamá porque ahora nos creemos que está todo al alcance con YouTube o con Internet pero en su momento ver el tráiler tenías que entrar en una sala de cine para verlo era el medio de promoción efectivamente era el medio de promoción y bueno se hizo una campaña publicitaria también a nivel de imágenes y demás con dibujos o sea carteles de Star Wars de la primera de la primera entrega y mogollón con bocetos y de todo pero realmente el problema es que vale si tienes mogollón de carteles haces un bombardeo de publicidad a ver si le entra en el ojo a la gente pero con un eslogan tan malo no se lo vendes a nadie entonces ese fue el problema que tuvo que tuvo Star Wars pero aquí ya sí que pasamos a los datos del estreno que son alucinantes claro porque al final sí que tuvo mucha relevancia en Estados Unidos incluso cuéntanos porque sí que hubo cierto incluso influyó al entorno laboral tuvo repercusión económica sí bueno al principio como ya hemos dicho a pesar de solo estrenarse en 32 salas y que nadie daba un éxito ni un duro ni un duro por esa película de hecho el propio el propio Lucas estaba de vacaciones con el Spielberg en el momento de su estrano y fueron los propios directivos de la Fox los que le avisaron del éxito de su película y las colas que se producían en los cines para verla no conozco mucho de su posterior como habéis hablado antes reestreno en más cines pero sí puedo decir que en apenas tres meses pues recaudó más de 100 millones de dólares teniendo en cuenta que solo perdió 10 millones de dólares que ya o sea perdió quiero decir que ya aparecieron las cifras estratosféricas pero en tres meses y que mucha gente ganó 90 más o sea para ir a ver la peli si no me equivoco esto lo leí yo por ahí eso ahora mismo te lo confirmo se calcula que alrededor de 300 millones de dólares de pérdidas por el asentismo laboral el día del estreno de Star Wars madre mía 300 millones de dólares que sería el día del reestreno porque me extraña a mí mucho que el primero o sea yo imagino que es que ahí lo deconocemos pero que habría una especie de reestreno para el principio en 30 salas es imposible que quepa tanta gente o sea imagino que habría un relanzamiento el éxito diría esto hay que volver a lanzarlo y seguro que hubo un reestreno o algo así pero no creo que dura o sea mucho el reestreno de 32 salas que fue como empezó digamos en el día 1 al reestreno llamado no creo que hubiera mucho tiempo de diferencia pero sí yo también creo o sea y estoy seguro de que se volvió a lanzar y que se refiere al posterior del lanzamiento y no solo al de 32 salas porque no cabe porque luego sería sorprendente que todo el mundo pensara que no va a haber nadie y de repente el primer día en 32 salas lo reviente porque claro la publicidad mala George Lucas de vacaciones pensando me van a despedir y no me van a volver a dar un duro para hacer nada y de repente va todo el mundo aún así lo reventó el primer día quiero decir que las 32 salas que se llenó hubo colas y colas de cientos de personas porque al principio es que realmente por mucha publicidad que hubiera como hemos comentado había era más o menos desconocido se desconfiaba mucho lo que pasa es que yo creo que a poco que bueno los primeros días fuese la gente y dijera esto mola que lo flipas hubo proyección a través de cuñas radiofónicas también entonces a lo mejor la gente también inspirada por eso se acercó pero yo creo que el boca a boca vino a raíz del preestreno efectivamente que ahí ya sí que había pase de prensa pase de productoras y demás entonces ahí ya la publicidad sí que se se volvió positiva se volvió positiva con respecto a los eslogan de antes y esa es la cifra oscilaron en torno a 300 millones de dólares por asentismo laboral porque la gente no fue a trabajar eso en Estados Unidos y bueno aquí en España también tuvo cierto impacto aunque al principio tampoco se estrenó en muchas salas sí comentar un poquito en España en realidad solo en Madrid se estrenaron en solo dos salas de las 500 que había por ejemplo que son la sala cinema y el Roxy B y fue un éxito total ya se había estrenado en Estados Unidos aquí la gente hizo colas y colas aquí no sé cuánto tardó a lo mejor sí que tardó un poco en llegar aquí sí tardó un poquito más unos meses fue en el mismo 77 pero unos meses tardó en llegar pero sí que luego se estrenó en más salas o solo se estrenó en más salas sí luego incrementó después del éxito que tuvo el estreno ya se sacó en más salas pero el día del estreno no fue en más salas no fueron previsores aquí en España y dijeron pues igual esto si ha gustado allí tanto aquí también gusta o sea si han faltado tanta gente para verlo pero teniendo en cuenta el contexto social un poco de la época que España está en una transición por eso siempre estoy y no estaba muy adecuado saber cine de ciencia ficción como pueden estar en América con las series el propio doblaje no daba un duro por la película o sea Constantino Romero decía no sé qué narices estoy haciendo qué cosa más friki y ahora quién no le conoce efectivamente le conoce por Mufasa Darth Vader y Colchones lo monaco son sus tres pilares la marca y claro la gente estaba entusiasmada con la película a pesar de hacer las colas la gente salía imitando encontraban un palo por la calle y empezaban a luchar con palos imitando las luchas Jedi empezaban a luchar oh dios mío y mucha gente volvía volvía a lo que parece hoy algo extraño y más con los precios del cine puede ser volvían al día siguiente para volver a ver la misma peli para volver a ver en su época tuvo que ser impresionante porque aquí lo vemos y hablábamos antes de remasterizaciones y demás pero a nivel técnico para el 67 está genial o sea fue muy innovadora y la gente en el cine mucha gente decía hostia y esto esto como lo han hecho lo tuvo que flipar y además si lo estamos flipando ahora imagínate en época yo tengo otra anécdota graciosa en el preestreno la calificación era para todos los públicos pero a raíz de que en el preestreno había un niño en la sala y empezó a llorar ante la escena de Darth Vader cuando estrangula el capitán Antilles que es el el soldado rebelde que aparece nada más al principio de la película y le estrangula le preguntaba los planos y se lo carga pues el niño empezó a llorar y entonces ya ahí se pensaron en catalogarla como que tiene escenas de violencia y no recomendada para algunos niños o inadecuada para algunos niños por esa tontería de escena y luego la crítica también en su estreno decía ciencia ficción optimista la guerra de la galaxia y su moraleja final George Lucas no solo había inventado un universo sino que había conseguido salvar a la humanidad fíjate podían haber hecho joder suena los críticos estuvieron más inspirados que el marketing en Estados Unidos sin duda alguna y tras su pase por el festival de cine de San Sebastián tras su pase por el festival de cine de San Sebastián muchos críticos de hecho ya se dieron cuenta por aquel entonces en 1977 ya que a pesar de que como hemos dicho es una película que tiene su inicio y su cierre posiblemente derivaría en en todo lo que ha creado posteriormente en más secuelas o sea que ya allí no lo vieron como una sola película a pesar de su cierre en tal y si quieres ya por ir terminando pues comentamos justo eso como a raíz de toda esa película pues a nivel a la industria hubo varios aportes hablamos de THX hablamos de industria light and magic que ya hemos mencionado algo de del podcast pero por comentar concretamente del que menos hemos hablado de THX que bueno recoge ese nombre de ese primer cortometraje pero realmente es una compañía que creó George Lucas una compañía estadounidense le creó George Lucas en el 83 y que se dedicaba de hecho la gente conocerá un poco el logo cuando salía en pantalla porque salía el THX que era como un estándar de audio un oscilador desde la frecuencia más baja a la más alta empezaba eso es claro y realmente era como una marca de calidad de calidad de sala eso es que tenían eso era como wow esto aquí va a sonar la cosa como o sea lo que hacían realmente era un ajuste de sala con el ajuste de sala de estudio de postproducción entonces lo que querían era hacer como una marca en el que se escuchase igual la mezcla del estudio en todas las salas de cine posibles del mundo entonces lo que ahora podremos llamar por ejemplo el Dolby Hatch que sería la marca ahora es que esta sala tiene Dolby Atmos tal pues es por el ajuste es como en época THX era el ajuste de sala profesional que requería la sala de cine y la gente iba como reclamo a esas salas o sea las salas se utilizaban como reclamo para atraer a la gente a ver allí las proyecciones claro que es verdad que hay que aclarar una cosilla y es que esto no se creó a raíz de la primera película sino que fue en el 83 para la tercera para el regreso de los Yegai efectivamente o sea que realmente es verdad que hubo bueno es más bien el legado que nos ha ido dejando a raíz de toda la franquicia hay otro dato curioso en la venganza del Jedi en cuanto a publicidad y demás imaginar hacer una campaña publicitaria de que a la semana del estreno te cambien el cartel porque inicialmente se iba a llamar la venganza del Jedi y al final se cambió por el retorno del Jedi porque parecía como muy agresivo el cartel bueno y de hecho uno de los principios Jedis es que no no puede ser dominado por sus sentimientos efectivamente por lo tanto la venganza y ser Jedi contradice si bueno eso es otro debate los agujeros de guion que pueda haber como Ben Kenobi diciendo que nunca había tenido un droide y ha estado tres películas y le ha abierto todas las puertas del mundo del pobre R2 y parece ser que no se acuerda de él yo no sé o por la experiencia si no se acuerda de él o que tampoco quiere ser tan tan realista o sea mostrar todo lo que él sabe Ben Kenobi realmente miente a Luke una mentira piadosa para que no descubra realmente su pasado todavía no lo descubra entonces podemos englobar esa pequeña falla guion en eso pero vamos a volver que ya os conozco yo y empezáis aquí a hablar sobre el fallo de guion acabamos hablando de las últimas las últimas películas de Disney y este podcast si no se larga 15 años pero bueno podemos hacer eso pero por volver ¿no? ir un poco la altura te da ventaja David la altura te da ventaja magnífico no lo intentes vamos vamos a a cerrar ya con lo que ya habíamos comentado un poco pero por profundizar porque ha tenido mucha relevancia ¿no? este Industrial Light & Magic que comentábamos que es una empresa bueno ya la gente se habrá dado cuenta por lo que hemos comentado pero es una empresa básicamente de efectos especiales ¿no? es verdad que también ha hecho películas de hecho por ejemplo Rango es una película de animación que hizo de hecho la primera que hizo esta empresa y ganó el Oscar a Mejor Película de Animación o sea que en ese sentido que realmente antes Industrial Light & Magic era un respaldo de posproducción ¿no? digital pero no se habían embarcado en hacer absolutamente toda la película ¿no? y ahora pues tiene muchísima relevancia o sea es que como comentabas está en Vengadores pero lleva muchísimos años ha estado en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ha estado en Parque Jurásico en Star Trek también curiosamente Regreso al Futuro Misión Imposible por ejemplo la última una de las que a mí me parece increíble es Ready Player One que bueno es de Steven Spielberg que sí que colaboran bastante pero realmente es espectacular porque Ready Player One tiene una cantidad de efectos especiales de hecho es que se las quitas y yo creo que solo se ve croma verde y un personaje o sea hay personajes solamente recreados con estos efectos y de hecho hay una escena de El Resplandor o sea la mansión de El Resplandor recreada en esta película a través de efectos especiales que es verdad que ahora se han hecho muy digitales pero en su momento fue bastante revolucionario porque por ejemplo Industrial Light and Magic antes esto ahora lo digital suena como más sencillo como más bueno ahora se lo hace todo con pantallas verdes pero en su momento por ejemplo sí que tuvieron la idea de llegar a aportar por ejemplo en la animación Stop Motion que hicieron una especie de evolución entre comillas que una variante que es el Go Motion que es como se animó los AT-AT los AT-AT quizás cuando escasea la tecnología agudiza el ingenio y la creatividad la tecnología también te digo que hacerlo en animación tiene que ser también lo que pasa es que desconocemos más y es más visual esto que comentamos del Stop Motion al final seguro que en animación se están haciendo avances del copón digitalmente y a nosotros nos suena todo a ordenador y números pero realmente esto del Go Motion para que la gente lo entienda es como Stop Motion o sea se movía por ejemplo la maqueta del perrete este robot del AT-AT efectivamente y se hacía una foto se movía un polín más se hacía otra foto y así se creaba el movimiento con mucha paciencia claro efectivamente se han hecho películas por ejemplo con esta técnica como los mundos de Coraline o bueno más conocida la película que la produjo Tim Burton aunque no la dirigió él pesadientes de Navidad esa es de Stop Motion pero realmente claro da una sensación de nitidez porque claro las fotos al hacerlas estáticas pierde realismo porque el ojo no ve así si tú mueves la mano delante tuya ves un poco borroso entonces para transmitir ese movimiento esa estela entre comillas pues lo que hacían era hacer la foto pero moviendo un pelín el muñeco de forma que las fotos si salían un poco borrosas y al reproducirlo pues quedaba una imagen mucho más realista más como la visión humana y claro al incorporarse realmente porque eso una película de Stop Motion como es toda así pues te la por decir una buena te la tragas asimilas que es así pero cuando estás viendo una película que realmente sí que es sobre pues un live action personas reales pues lo incorpora mucho más entonces realmente yo creo que ha sido o sea espectacular el impacto que ha tenido esta empresa que al final se creó básicamente por Star Wars por George Lucas pues yo creo que más o menos hemos hecho un buen repaso podemos estar hablando más tiempo pero bueno hemos ido rebotando en temas que hay mucho que tocar pero yo creo podemos ir cerrando aquí no sé cómo lo veis sí me parece bien porque realmente daría para otro podcast yo creo todo lo que se nos queda en el tintero efectivamente podcast que haremos de hecho porque a mí me hace especial ilusión y sobre todo introducir un poco cuando venga el estreno de esta última quizá a finales de año sería interesante un repunte y debatir las fallas y datos positivos si es que los hay de la nueva trilogía pues volveremos volveremos a luchar a luchar con la fuerza sobre todo bueno estos dos que son creo que sois los más fans que hay ahora mismo en la mesa pero bueno esto ha sido todo dar las gracias siempre a la fuerza es intensa en nosotros sí verdad dar las gracias a todos los valientes que han llegado hasta aquí como siempre invitarnos a compartirlo a seguirnos en twitter cinecosas barra baja en instagram arroba cinecosas que bueno para quien se haya quedado con ganas de más o quiere saber un poco más sobre este mundo del cine que nos encanta tanto Felipe Adri muchísimas gracias por acompañarme hoy muchas gracias David muchas gracias David la verdad es que ha sido ha sido intenso el nivel de conocimiento ha estado al nivel seguro que alguna cosilla en el tintero nos hemos dejado pero bueno muchísimas la verdad es que sí tenemos aquí un taco de folios enorme para escribir un libro pues volveremos volveremos en otra ocasión pero hasta ahora ha sido todo así que bueno gente os esperamos en la próxima hasta otra y que la fuerza os acompañe la próxima y que la fought